Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Valkyria y bienvenidos a otro video. Y como ya vieron en el título de este video, hoy les voy a contar cómo fue mi experiencia, cómo fue mi entrevista para la visa K1 fiancé o visa de prometidos. Espero que se queden hasta el final de este video y antes de comenzar quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campanita de las notificaciones para que cada vez que yo suba un video, YouTube te manda una notificación. El gringuito y yo empezamos a llenar los papeles en el año 2017. Los papeles se enviaron en junio o julio y después de eso estábamos esperando que nos enviaran un correo o si mal no recuerdo para decirnos que ya tenían los papeles y que nuestro caso ya estaba como en la lista. Un día después de unas semanas creo le llegó un correo que decía que ya tenían los papeles y que ya estábamos en la lista. Entonces esperamos, terminó el 2017, empezó el 2018, enero, febrero y el 12 de febrero nos llegó un correo donde decían que nos iban a dar una fecha para la entrevista y también ahí venía una lista de muchos papeles que tenía que llevar, parte de nacimiento, antecedentes penales y muchos papeles también que Alexander tenía que llevar como evidencia que él paga impuestos, que él tiene los ingresos suficientes para mantenerme a mí aquí en Estados Unidos y que no sea una carga para el Estado y mucha evidencia que él tenía que llevar y también yo. Y empezamos a reunir todos los papeles. Yo empecé a prepararme, a leer mucho, a ver, yo buscaba muchos videos de igual experiencias de personas sobre esta lista y qué preguntas hacían y no sé qué. Yo encontré un cuestionario de preguntas en el internet, como 75 preguntas, posibles preguntas que te pueden hacer en la entrevista. Entonces yo empecé a practicar y a leer cada uno y así, para saber más o menos qué me iban a preguntar y que yo estuviera preparada. Entonces es bueno leer y como leer todas esas preguntas para que uno vaya más o menos con la idea de qué le van a preguntar. Y bueno, después de esos días nos llegó otro correo y decía que teníamos varias opciones para la entrevista y nosotros podríamos elegir una fecha al que queríamos ir a la entrevista. Entonces había unos que eran para el 23 de marzo, otros para el 8 de abril, si no estoy mal, y otro para el 28 de abril. Pero como Alexander va a un proyecto voluntario a Solola, entonces era en marzo, entonces íbamos a estar ahí y entonces mejor decidimos ir hasta el 28 de abril a la entrevista. Entonces elegimos el 28 de abril porque también necesitábamos tiempo para conseguir todos estos papeles. Y ya después reunimos todos los papeles, estábamos listos, imprimimos todas nuestras fotos porque uno tiene que llevar evidencia de la relación, de que todo es real y no solo estás mintiendo para obtener la visa. Entonces nosotros guardamos los boletos de avión, cartitas que yo le había hecho a Alex, todo, todo lo que uno pueda llevar nunca es demasiado. Entonces imprimimos todas las fotos, pusimos fechas donde estábamos, fotos de sus papás con mis papás allá en mi casa, todo, todo, todo. Hay que llevar una carpeta o algo para tener todo organizado y si te piden esto, esto, esto ya se sabe dónde está. Llevar todo organizado está muy, muy bien. Y ya estábamos listos para la entrevista el 28 de abril. Y bueno, llegó el gran día. La entrevista era a las 9 de la mañana, entre 9 y 10, más o menos. Pero nosotros teníamos que estar ahí temprano. Entonces nos levantamos muy temprano, nos cambiamos y a las 7 o 6 y media de la mañana ya estábamos en la embajada de Estados Unidos en Guatemala. Llegamos ahí y había muchísima gente, ya estaban haciendo fila esperando a que abrieran la embajada. Cuando abrieron entramos, hay muchísima seguridad ahí para entrar a la embajada de Estados Unidos. Ya uno entrando ya se siente el control. Creo que no se puede entrar teléfono ni cámaras, nada. Solo tú y tus papeles. El gringuito me acompañó a la entrevista, entonces él entró conmigo. Y cuando llegas, hay una persona, en este caso era una señorita, que te pide todos los papeles que hay que entregar cuando uno entra. Nos pidieron no sé qué, formas y formas, y Alexander tiró todo. Entramos y hay unas sillas ahí y uno se sienta a esperar. A que abran ventanillas y que empiecen a hacer las ventanillas. Y bueno amigos, abrieron ventanillas y empezaron las entrevistas. Las llaman y llaman por caso, creo, por número de caso o algo. Habían tres personas ahí haciendo entrevistas. Había una muchacha morenita, muy bonita ella. Y muy amable, tan dulce y como le hablaban a las personas haciéndole las entrevistas. Era como, ay ojalá y me toqué. Había otra persona y también ella muy dulce, creo que era guatemalteca. Y después había otra señora que estaba haciendo entrevistas muy serias. En el tiempo que nosotros estuvimos ahí, ella negó dos visas. Y yo dije, ay padre, ojalá no me toque ella. Tenía miedo. Yo estaba súper nerviosa. Y bueno, al final fueron pasando. Habían otras gringuitas ahí con sus esposos que eran de otro departamento de Guatemala. Que yo no hablé con ellos ni nada, solo los vi. Tenían hijos y a una pareja les negaron porque no llevaban unos papeles. Entonces todo eso está pasando. Ahí están las sillas y aquí están las ventanillas. Y todo uno lo escucha, todo. Entonces pasaron, 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 pasaron todo. Se acabaron y terminaron las entrevistas. Y Alexander y yo nos quedamos sentados ahí viéndonos como que qué onda. ¿Nos van a llamar en algún momento o qué? Y de repente cierran ventanillas y nosotros solitos terminaron. Toda la gente que fue a hacer su entrevista de turistas, de no sé qué, cualquier cosa ahí. Ya habían terminado, quedó vacío eso. Cerraron las ventanillas y toda esa gente que estaba haciendo entrevistas se fue así como a una oficina. A hacer todos esos papeles y no sé qué, qué tienen que hacer. Entonces yo le dije a Alexander, tenemos que preguntar porque no hay nadie aquí y cerraron eso. Entonces nos levantamos, pero ya había pasado como unos cinco minutos que nosotros estábamos ahí esperando. Y de repente cierran ventanillas y nosotros, ¿qué pasó? Entonces Alexander se levanta y yo también y toca la ventanilla. Y se acerca una muchacha y le dice, ¿qué le puedo ayudar? Y ella le dice, estamos esperando que nos hagan nuestra entrevista, pero ya nunca nos llamaron. Entonces quiero saber qué está pasando. La muchacha llama a la otra muchacha que nos había pedido los papeles cuando entramos. Y le dice, entonces le dice a la muchacha, ¿le pediste los papeles a ellos todos? Y ella dijo, y entonces ella le dijo, le pediste esta forma. Y dijo el número del formulario. Y ella dijo, lo siento, no pedí ese papel, pero eso fue error de ella, no de nosotros. Y también, pero nosotros debimos de revisar, pero como, bueno, hay tantos papeles. Entonces, este, dice, un momento, ahorita les hacen su entrevista. Y bueno, y de repente, ella fue a hablar con los tres que estaban, los entrevistadores que estaban ahí. Y ¿quién creen que se levantó? La mujer que estaba súper, súper seria y como enojada, ella, se levantó para hacernos la entrevista. Y yo estaba, ay, no, ¿por qué? Y bueno, abre la ventanilla y entonces hay que jurar ahí. Te pone a jurar y no sé qué, que va a decir la verdad, y sobre la verdad, y la verdad. Y bueno, empieza la entrevista y ella me pregunta a mí, ¿cómo se conocieron? Bien serio, así como a los ojos, ¿cómo se conocieron? Y yo le dije, bueno, nos conseguimos así y así. En un internado y fue a un puente voluntario y no sé qué. Y dijo, ok, ¿cuándo piensan casarse? Bueno, y yo le contesté. Le dije, nosotros no tenemos una fecha exacta, pero nos planeamos casar en el plazo de 90 días que ustedes nos dan. Y dijo, muy bien. Y dice, ok. Y cierra el folder y los papeles. Y dice, felicidades, su visa K1 ha sido aprobada. Y yo dije, ah, ¿solo eso? Yo me estuve preparando meses, repasando como 75 preguntas y solo me hicieron dos. Pero bueno, esa fue mi entrevista. Y ya después de eso salimos de ahí bien felices. Y fuimos al hotel donde nos estábamos quedando, así muy cerquita de la embajada. Y desayunamos porque no habíamos desayunado. Y ya de ahí Alex se sienta en su computadora y empieza a buscar vuelos para viajar a los Estados Unidos. Cuando se aprueban la visa te dicen que tu pasaporte va a llegar con tu visa como en una semana. Lo mandan por, en Guatemala lo mandan por una empresa que se llama Cargo Express. Le piden una dirección y ahí no lo ponen, entonces, ya. Después de una semana, menos de una semana, llega el paquete y ahí venía mi pasaporte que trae la visa ahí adentro. La visa K-1 solo dura 90 días. Después de los 90 días, si uno no se casa con su prometido aquí en los Estados Unidos, literalmente uno es ilegal y tiene que dejar el país. Si alguna persona que está haciendo todo este trámite y vaya a su entrevista de visa K-1 y cosas así, lo único que puedo decirle es que se prepare muchísimo, lea ese informe. No hay que ponerse nerviosos, no es tan malo como la gente se dice. Yo escuché muchísimas historias y que aquí que todos, era muy difícil la entrevista y no sé qué. Pero lo único que hay que ser es muy sincero, si tu relación es real, las personas que te están haciendo la entrevista lo notan, ellos saben cuando uno está mintiendo y cuando uno está diciendo la verdad, así. Y un consejito que podría darles es que lleven mucha evidencia, aunque no se los pidan. Mucha evidencia, cualquier cosa, boletos de avión si se dieron, las cartitas que se dieron, fotos que se han tomado, cualquier cosita así que puede ser muy importante. A veces no se lo piden cuando no hay necesidad, cuando ven que tu relación es real, no te piden tan. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que alguien le ayude, alguien que llegue a este video. Y si no, espero que los haya entretenido un poquito. Nos vemos en un próximo video. Les mando muchos abrazos y muchas bendiciones. Adiós.